Yo Se acaba Iwana Si se gana paz Ya ve Dime esa No hay falta seguro Pero ya Si se gana paz Si como te esperabas Ni con tan net Adoro Ni cuando los turban Nos ponen un cuidado Diciendo un mes de rabal Diciendo tan net Adoro Por cada futuro nos lo topa Cuanto de un cielo Mi chongo a bar A un vuelvo temaz Nos creyendo la Tomabo de su regla A un vuelvo Y sin ti voces Se sigo Y amigos temaz Se acogern a paz De rengo De rengo De rengo Se acogerno Porque da De nutros Memoria Millor No sé un lugar, no sé, no me voy Digo, conmigo, espera, va y digan tan net, ah, 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 ah Ni cuando nos gusta, nos loco rinunida Digo, conmigo, espera, va y digan tan net, ah, 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 ah Porta de futuro, nos loco, tapoto de un cielo Digo, conmigo, espera, va y digan tan net, ah, 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 ah Ni cuando nos gusta, nos loco rinunida Poder, conmigo, espera, va y digan tan net, ah, ah, ah Porta de futuro, nos loco, tapoto de un cielo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no